Vamos ahora a otra pregunta, tenemos a nuestra hermana Miriam desde Texas. Bienvenida hermana Miriam, nos da tanto gusto, tanta alegría poder saludarle y nos da mucho gozo saber que desde allá en Texas nos están escuchando en este momento también. Bienvenida hermanita Miriam y díganos cuál es su pregunta. Buenas noches pastor, me da mucho gusto saludarlo en vivo. Amén. Bueno la pregunta es la siguiente, un miembro de nuestra iglesia le dijo a un visitante que si no daba su diezmo le iba a ir mal, que el señor lo iba a castigar. Esa es la pregunta. O sea, está bien lo que le dijo o está mal. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el castigo es el resultado del pecado. No es que Dios castiga directamente en persona, ni siquiera los juicios de Dios vienen en forma directa de Dios. La mensajera del Señor declara lo siguiente en el libro, eventos de los últimos días. Y miren qué cita tan interesante esta. Está en la página 246 de eventos de los últimos días. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre los impíos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Y entonces ya Dios no puede protegerlos y por supuesto reciben los juicios de parte de Satanás. Dios usa sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada. Así que no es que Dios castigue. Por supuesto, Dios es un Dios de justicia. Y la palabra de Dios nos dice que Él no va a dejar sin castigo a aquel que blasfema su nombre. Nos lo dice en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Dios es fuerte y celoso que castiga la maldad hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Así que el castigo de Dios viene no directamente de Él, sino de sus enemigos, de Satanás y sus ángeles. Porque Él ya no puede proteger a sus hijos porque no les son fieles. Cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos de Dios, los ángeles de Dios nos protegen. Pero cuando nos apartamos de su voluntad, ya el Señor no puede protegernos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el guardar los mandamientos de la ley de Dios es una protección. Respondiendo en forma directa a su pregunta, la palabra de Dios le llama al diezmo y aquel que no se lo devuelve al Señor un robo. Y eso es una violación del mandamiento número 8 que dice no hurtarás. Malaquías capítulo 3 dice el versículo 8 robará el hombre a Dios y responde el mismo Señor pues vosotros me habéis robado y dijisteis en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrenda. Versículo 9 Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10 Traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros somos fieles al Señor en devolverle lo que es de Él, se abren las ventanas del cielo. Eso sí es lo que Dios hace. Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero si no somos fieles a Él, Él retira su mano de bendición y entonces el enemigo tiene oportunidad para traer la maldición sobre nosotros. En una palabrita más directa sobre la pregunta, no está bien que nosotros le digamos a una persona y sobre todo si es una visita en la iglesia que Dios va a castigarlos y no devuelve el diezmo. En primer lugar, el diezmo tiene que venir de un corazón voluntario, de un corazón amante hacia Dios. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas por la fuerza o porque no nos queda otra alternativa. El apóstol San Pablo nos dice en Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermanita, Dios no quiere nada que hagamos por la fuerza y nosotros no podemos amar al Señor, no podemos devolver el diezmo al Señor si no lo hacemos de corazón, de nada nos vale. Y el decirle a una persona, Dios te va a castigar si no das el diezmo, es como hacer que la persona lo haga por miedo, por temor o por obligación y Dios detesta eso. Si no sale de un corazón agradecido, si no sale de un corazón dadivoso, de un corazón amante, Dios ama al dador alegre y no lo debe dar por obligación, dice aquí. Así que, en respuesta corta, estuvo mal que le dijéramos eso a una persona. Por otro lado, la palabra de Dios enseña que si nosotros le amamos, le vamos a ser fieles, aún devolviéndole el diezmo y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Bien, hermanita, espero que esto haya respondido a su pregunta y que este hermano la próxima vez sea un poquito más cuidadoso y contacto para hablar de las cosas del Señor con amor y siempre tomando en cuenta que si yo no conozco eso, ¿cómo voy a tener una culpa? Si es una visita, posiblemente no sabe lo que Dios requiere de él. Primero hay que traer a la persona a los pies de Cristo para que entonces, por amor a lo que Cristo ha hecho por él, quiera devolverle el diezmo y le salga del corazón. Primero hay que traer a la persona a los pies de Cristo.